Si pensaste alguna vez en empezar a bailar street dance, pero no sabes por dónde empezar, lo primero que hay que saber es que hay diferentes estilos. Hip Hop, Locking, Popping, House, Vogue, Whacking. Cada estilo tiene su propio lenguaje y movimientos característicos que los hacen únicos. Si no conoces los diferentes estilos, es recomendable que averigües un poco y te quedes con el que más te llame la atención. Otra cosa importante es el estilo de música que más te gusta. La música es esencial en la street dance. Encontrar el género que más te gusta es fundamental para empezar a bailar. Por ejemplo, Hip Hop, Trap, Afrobeat, Electrónica, House, Dancehall. Hay muchísima variedad para elegir. El nivel. Si nunca tomamos clases, principiantes. Si tenemos experiencia, podemos probar con intermedio o avanzado. Los pasos básicos son la base para cualquier estilo de street dance. Y no hablo de básicos de fáciles, sino de construir una base. Cada estilo tiene sus propios pasos y movimientos esenciales que se deben de conocer para desarrollar nuestras habilidades. Aprender coreografías. También es una muy buena forma de practicar los pasos básicos. Las coreografías son una herramienta muy útil para desarrollar nuestras habilidades. Pero ojo, aprender coreografías no es lo mismo que bailar. Si queremos hacer freestyle, no nos van a servir. En definitiva, baile urbano o street dance. Diferentes estilos, diferentes tipos de música, diferentes lenguajes. Pero todos nos ayudan a expresarnos a través de la música. Así que busca el tuyo y ponete a bailar. Nunca es tarde.